¡Suscríbete al canal! Nos decía, hay sorpresas en Canadá, donde nada más le dan a Toronto y a Vancouver la sede, uno del lado oeste, el otro del lado oeste, y todas las sedes de Estados Unidos, que es Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Es el Mundial de Estados Unidos disfrazado en una comunión entre Canadá y México. No es un Mundial para México, es un Mundial donde vamos a tener en estas sedes, en Guadalajara y en Monterrey, porque la Ciudad de México va a tener tres partidos. Bueno, pues de los cuatro partidos, tres van a ser los partidos de grupo de la Selección Mexicana de Fútbol. Todos los demás van a ser partidos de muy poca monta, van a ser los Irak contra Albania. Porque acuérdense que el Mundial ya va a ser de 48 partidos y van a ser, obviamente, partidos de no muy alta convocatoria ni alta calidad, seguramente. Porque todo se está concentrado en los grandes, grandes estadios gigantescos de Estados Unidos, donde, bueno, pues el boletaje, por supuesto, va a ser más caro. Por supuesto que va a haber los esquilmos, son bastante más costosos y donde, bueno, pues habrá, obviamente, el centro neurálgico. Dallas se va a convertir en la ciudad más importante de la Copa del Mundo porque ahí va a recibir en la Feria Estatal de Texas, en donde está el Cotton Bowl, donde están todas estas instalaciones gigantescas, en el Centro Internacional de Medios. Y Los Ángeles se convertirá, si no existe ninguna sorpresa, porque hay una grilla terrible en Nueva York, en la sede de la final de la Copa Mundial de Fútbol. Es decir, han jugado, ¿no?, con los sentimientos de los aficionados canadienses, mexicanos. Los canadienses, bueno, les vale tres rebrandos pepinos, pero los mexicanos, eso es la verdad, ¿no?, porque este no es un mundial para México, es un mundial para que México juegue tres partidos en la cancha del Estadio Azteca y para que vengan, pues, obviamente, una serie también de grillas para intentar tener el Congreso, que es lo más importante para el fútbol mexicano en este momento, tener el Congreso previo a la Copa Mundial de Fútbol, porque con esto la inauguración, digamos, de manera más oficial, porque va a ser tripartita, va a ser en tres escenarios, seguramente en Vancouver, en algunas ciudades de Estados Unidos y en México, seguramente en Dallas, pues, terminará siendo, pues, esto una, pues, un punto a favor de México. Sería lo único, tener el Congreso aquí en México. Pero nada más, no existe. Y la verdad es que muy mal gusto, si fue la NBC, si fue Telemundo, si fue el productor o fue quien sea que haya sido, el que haya elegido como un símbolo de la ciudad de Monterrey a un luchador que ni nació en Monterrey y a un jugador de fútbol que fracasó rotundamente con la selección nacional como el Quiquín Fonseca, pues, a mí me parece de muy mal gusto, me parece de muy mal gusto que hasta en eso está siendo la puerta de atrás México, hasta en eso está siendo la puerta de atrás México, porque por lo menos en Guadalajara pusieron al Checo Pérez. Pero es increíble, es increíble que haya hecho este show estilo una ceremonia de los Oscars, que no sabían ni dónde estaban, ni de qué estaban diciendo, ni qué decían de México, ni qué decían de Guadalajara, ni qué decían de Monterrey. Es lo que pasa con los latinos que viven en Estados Unidos tanto tiempo, ¿no? Los hondureños, los argentinos, los colombianos, que no tienen la más remota y maldita idea de lo que es México y se la pasan pregonando que quieren tanto a nuestro país. Iniciamos Reacción en Cadena. ¿Estás cansado? ¿Sientes molestias en rodillas y piernas? ¿Pasas mucho tiempo sentado? ¿Tienes tensión en el cuello? ¿Rigidez en la espalda? ¿Te urge un masaje? Presentamos la innovación para disminuir las molestias en todo tu cuerpo. El nuevo Green Marvel. Mejora la circulación y disminuye la tensión. Su fórmula original está basada en la herbolaria mexicana. Ingredientes milenarios que funcionan y han sido optimizados por la ciencia. Green Marvel es multifuncional. Te ayudará en espalda, piernas, cuello, cabeza, hombros y más. No podía caminar y menos ponerme tacones. Me siento fresca, me siento que puedo caminar y poder ahora ya usar tacón. Me siento al 100. En la compra del tarro chico recibe por el mismo precio la versión Jumbo. Si eres de las primeras 50 personas en llamar, duplicaremos tu orden. Si no sientes relajación inmediata, regrésalo para un reembolso del 100% y solo hoy lo obtienes al 2x1. ¡Llama ya! Presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular. El nuevo Green Marvel. Green Marvel es el campeón contra el dolor. ¡Llama ya!